Escuche, la grúa, ponche todo ahorita, ponche, ponche la grúa, grúa, ponche. Ahí está, mira, no voy a decir quiénes están, usted ya lo reconoce. Ya, pero, Tula, no tiene que enterarse esto hasta la sorpresa. ¡Tula! ¡Tula! ¿Nos estás escuchando, mi amor? ¿Dónde estás, hijita? ¡Tula! ¡Tula, Tula! Me grita acá, acá, parece que esto sigue el micrófono, señores. El vestido de 15 años. La tengo aquí atrás, justamente. Entonces, bueno, a ella hoy le tenemos unas sorpresas. Vamos a celebrar su cumpleaños a lo grande, al estilo el Agustino. Un recordarito. Por supuesto, al estilo una fiesta. Señoras y señores, porque ella no se lo imagina. Esta es una fiesta especial. Ponche el set central, señor director, porque ingresa la reina del cumpleaños, ¡Tula Rodríguez! ¡Adiós! ¡Tula! Hola! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Su madre! ¡Aaah! Ahora sí lo podemos decir, Tula. Está tu papi, Don Tulo, tu hermana Beatriz, Luce, Lucy, Mariela Saletti y Anaís Padilla, acompañando y celebrando su cumpleaños. Buenas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Reimita de mi corazón, feliz cumpleaños. Gracias. Ay, no sabía de verdad nada, nada, nada de nada. No sabía que venía la familia, mis mejores amigas. Muchas gracias, de verdad. Tú tranquila, tú tranquila, mi Tula, porque este es un programa de sorpresas. Y además, le hemos traído a su grupo favorito, el grupo Quinta. Purita calidad, señores. ¿Es verdad que es tu grupo favorito, Tula? Claro que sí, cómo no. ¿Cuántas veces hemos bailado, hemos animado y todo? ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces, mi reina, de verdad? Hoy viernes queríamos estar aquí presentes en esta bonita sorpresa. Un día espectacular, una ceremonia de cumpleaños para ti. Con mucho cariño, el nombre de mi padre, el señor Carlos Morales, quien te habla, tu amigo Carlos Miguel. Los chicos del grupo Quinta, queremos desearte con todo el cariño del mundo. ¡Feliz cumpleaños! Por supuesto que sí, ya está la quinceañera lista. Claro que sí. Y como no tuviste chambelán, mi querida Tula, Gino, apúntate, papacito. Tú eres el chambelán para bailar. El día de hoy desplázate, porque hoy Tula, como cuando pasó en sus quince años, previos, previos. Suena el vals de que entre el Zoom, el Zoom. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Lula! Señoras y señores, después de todas las pruebas de protocolo que hemos realizado, el protocolo que realizamos en el canal, este abrazo es posible. Claro que sí, todos nuestros invitados han pasado la prueba COVID antes de ingresar y, por supuesto, los protocolos que requieren. ¡Sí, ella puede ser! Toda la lista a la línea de invitados, Verónica, por favor. A la línea de invitados. A la línea de invitados. ¡Suscríbete al canal!